Hasta este viernes 16 de abril de 2021 está abierto el periodo de inscripción para las personas interesadas en iniciar sus estudios superiores en la Universidad Nacional en el 2022. Quienes ya terminaron sus estudios secundarios o están por concluirlos en este 2021 tienen la oportunidad de iniciar el camino para estudiar una carrera universitaria. El Departamento de Registro comunica que el periodo de inscripción permanece abierto hasta este viernes. El proceso de admisión a la educación superior estatal realiza la UNA en forma conjunta con el Tecnológico de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica en la etapa de inscripción. Para realizarla la población estudiantil puede hacerlo en el sistema de admisión universitaria vía web. Ingresar a la página admisión.ac.cr y en tres pasos la población estudiantil puede realizar el proceso para hacer el registro de datos personales, inscripción a la universidad y cancelar el arancel al derecho de inscripción que son 6.600 colones. El sistema de admisión universitaria informará de la inscripción mediante el envío de un correo electrónico a la cuenta de la persona postulante, así como información importante del proceso. Si la persona participante no recibe el mensaje debe comunicarse con el Departamento de Registro. En caso de que la persona interesada no pueda realizar la inscripción vía web puede comunicarse al correo electrónico anapunto camacho punto solano arroba una punto CR.